Y salió en Job, ¿verdad? Sí, salió en Job. Con Michael Caine. La original. En 1969, por supuesto. Sí, es la original, ¿verdad? Yo vi la original. ¿Sí? Sí. ¿Sí es esa? Pues sí. Porque sí, como está el remake. ¿Qué? No sé qué vieron, pero yo tengo apuntes del 2003. Bueno, cada quien con su película, ¿no? Hola, soy Mara Zeta Flores y estoy con mi amigo. Abraham. Y con mi amigo. Abraham. Y bienvenidos una semana más al podcast con filtros de piel. Miren muy animados, ¿qué pasó? O sea, se terminó Halloween. Ya. Ya, pasó el día de muertos. Ay, es cierto, siempre se me olvida qué es eso. Sí, nunca me fallara. De hecho, no íbamos a hablar de James Bond. O sea, de hechos. Hubiera sido otra opción. Se dieron cuenta que cuando salió esa película, justamente un año después empezaron los festivales en la Ciudad de México. Ajá. Los, los, ¿cómo se llaman? Los desfiles. Los desfiles del día de muerto. Tuvo que venir Hollywood a meternos en nuestra propia cultura. Sí, y me da mucho oso cuando lo estás viendo y dices, tradición mexicana. Yo güey, ¿cuál tradición mexicana? La inventó James Bond. O sea, sí, en base de raíces, pero es una tradición que inventó James Bond. ¿Cómo no se les ocurrió a nadie aquí? Ya estaba muy olvidado. Sí, sí, eso. Sí da vergüenza ajena. Sí, da pena ajena que no explotemos esas cosas. Eso y muchas otras cosas que podríamos hacer. De hecho, o sea, yo nunca había visto, por ejemplo, nunca había visto que vendían muchos productos de Día de Muertos ni nada hasta después de James Bond. James Bond. Lo empezaron a comercializar mucho. O sea, James Bond y luego Coco. O sea, pues es que nunca lo explotamos bien. Jamás. Sí, tuvo que venir Hollywood. Ajá, tuvo que venir Hollywood. A decirnos nuestra propia cultura. Y está chido, está chido el desfile, pero sí da pena. Ya en unos años. Imagínate si dentro de 50 años iba a estar padre como fun fact de ¿sabías que el desfile de la Ciudad de México de las Calaveras fue por la película de James Bond? Ese sí va a ser un muy buen fun fact a futuro. Ahorita es como que... Bueno, está bien, está chido. Está padre. ¿Estás diciendo que toda nuestra cultura vinieron los españoles a darnos la y luego también vino Hollywood a darnos nuestra propia cultura? Sí. Como siempre. ¿Qué piensan de Coco? Muy buena para llorar. Está hecha para llorar. Nomás la vi una vez y no me acuerdo mucho. Me acuerdo que desde que empezó dije, ah, es el... ¿Verdad? Sí, fue como que... Yo sí estaba bien fasteada en la sala cuando la gente se quedaba de... Y yo de, güey, ¿qué? Era muy obvio todo. Y yo, eres un adulto. Fíjate que yo descubrí de que el twist así de volada cuando Miguel dice de que... Ah, quisiera que mi padre fuera Ernesto de la Cruz. De que, ah, no va a ser él. Te va a decir la película que es él, pero no va a ser él. Sí. De volada lo supe de que no va a ser él. Ajá. Sí, sí. Y yo estaba de que es en serio. Es que te juro, todavía me acuerdo del señor adulto hacerle así. Y yo de, señor, ¿qué? ¿Usted qué? Pero me gusta la película, está padre. Sí, tiene cosillas que sí me acuerdo. Por ejemplo, esto es lo que necesitaban como visa o algo así. Dude. Soltaban ese chiste y me dio risa. A mí no. Yo estaba, yo estaba muy enojada. Es que ya me acuerdo, yo fui a ver esa película enojada. Literal, yo me fui llorando a ver esa película porque dije, me quiero salir de mi casa. Estoy nefasteada, enojada y me fui a verla. O sea, ya estaba llorando de antemano. Yo me acuerdo que yo vi dos películas cuando salió Coco. No me acuerdo si fue Thor y Coco o Coco y la de Jigsaw. Pero fueron, fueron dos. Te echaste una maratón. Fueron dos películas que vi en el cine ese día. Oh, wow. Pero bueno, antes de, es que yo no puedo, gente mexicana, por eso nos vienen a dar nuestra cultura. Es que yo no puedo con Coco, que literal pusieron una aduana. Me da mucho coraje. O sea, de que, wey, what the fuck. O sea, yo estaba bien enojada de que gente no están viendo, no están viendo que literal están imponiendo una aduana para ir al mundo de los muertos. Wey. ¿Qué? Yo me enojaba bastante. A mí me dio risa. A mí me dio risa. Sentí que fue como el chiste en Zootopia, que ni siquiera vi la película y nomás vi ese chiste. ¿Cuál chiste? El de, el de, que va a hacer como trámites y el que lo atiende es un, como, un perezoso y que lo atiende bien. Ah, está muy bueno ese. Ajá, que es un chiste crítico de que, ah, mira. Pero es que esto... Y acá lo sentí como que, ah, es un chiste de que, mira, hasta ellos necesitan visa. Es como que... Pero, pero es que ni siquiera es crítico, porque como lo hizo Estados Unidos, es un, jajá, para nosotros. No, ¿sabes? No es una crítica de nosotros. Yo no, fue como que, wey, what the fuck you? O sea, de verdad, si me enojó fue de, de que, no, o sea, se supone que nosotros tenemos nuestra entrada y el puente y demás, y para eso tenemos al Cholo Escuincle y el camino de Cepasúchil y demás, y que me pusieras a alguien aduanal ahí, yo de, el atrevimiento, la audacia. Pero es que, si me empezara a molestar así, a lo mejor me molestaría el puro hecho de que tomaran la pura cultura. O sea, sería como que, ah, me están haciendo una película de nuestra cultura. A lo mejor ahí sí diría yo. No, no, tampoco, no soy tan aferrada. O sea, ese chiste fue como que, ah, es un chiste. Yo siento que, yo ya siento que sí hicieron su trabajo bien en cuanto a que sí investigaron bien. Ajá. Y no se fueron nada más por, ah, pues son españoles, nada más los mexicanos. O, o como. Como el libro de la vida. Ajá, de que se van por otros lados que, no más no. Y como que mezclaron culturas en esa. Porque yo sí he visto mucha gente muy enojada de que, es que este nada más es Hollywood capitalizando de que costumbres que no son de ellas. Y entiendo ese comentario. Pero, a mi punto de vista, lo hicieron bien. Porque sí, sí vinieron acá, sí hicieron. Lo que no me gustó es que ya Disney quisiera empezar a, a, ¿cómo se llama? Trademark. Ah, sí, a registrar. A registrar el nombre Día de Muerte. Es como que no, Disney, no hagas eso. Sí, es otro nivel. O sea, entiendo por qué lo hicieron. Porque justo en esas épocas les había pasado ya varias, dos o tres gatadas. Este, de que, siento que no lo pensaron tanto con la intención de, literal, agarrar el Día de Muertos. Sino como que ya les había pasado con la película de Newt, que nunca salió porque era una película de, de dos lagartijas azules que tenían que aparearse porque estaban en peligro de extinción. Como Río. Exacto. Esa y otras peliculitas ya les había pasado. Entonces era, era como esa época. Entonces yo siento que ellos querían asegurar de que no les volviera a pasar. De que, wey, vamos a hablar de algo y alguien ya está haciendo la película. Pero lo estaban registrando de una forma muy fishy. Es que, es que está muy raro de que voy a, voy a registrar como mío el nombre de Día de Muertos. Ajá. Eso, eso sí, eso sí se me hizo de que ahí te estás pasando. Sí, sí, sí. Pero en cuanto a la película, me gusta cómo hicieron su investigación y que sí representan bien a, incluso los monitos que salen a unos traen de que la camisa de la selección mexicana. Sí, esos, esos detallitos. Esos detalles. O sea, a mí me da más, me da más tanto la... Respeto mucho a las personas que no les gusta y sus razones, pero personalmente para mí funciona, está, funciona, está bien. Es una película que existe. No se me hace lo mejor de Pixar, pero está bien. Te digo, es que también está muy hecha para llorar y a mí también ya como que no me encanta que jueguen. A mi Pixar le encanta hacer eso, de que te voy a agarrar así para que llores nada más y yo, ya, ya, suéltame. O sea, hagámoslo bien, ¿no? Digo, está, está muy, o sea, sí está bonito todo eso, pero sí tenía esos detallitos que me acababa de, wey, what the fuck. Y te digo, desde un principio dije, esto es una novela mexicana. Y tuvo todos los plot twists de novela mexicana. Por eso estaba como audiencia que te sorprende, que no ves televisa y te ves acá. A mí el detallito así que dije yo, está bien chido, es la viejita. O sea, que estaba... Y una arrugada. Ajá, pero arrugadita así de que, así como una señora mexicana, viejita mexicana. Ajá. Segunda que escribe el libro, entonces ella hizo la voz, ¿no? De mamá Coco. No sé. Este, hay una escritora. ¿Y qué se llama? Ah, sí. Sí, de... No, que no se sabe, porque estamos hablando de Coco, pero sí. Por el día de muerte. Sí, arriba, sí, arriba, sí, arriba. O sea, pero... Que, este, me contaron de que una vez fueron y bla, 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 y le preguntaron de que, ay, ¿qué tal fue la experiencia de grabar con Disney? Sí, y ella de, horrible, no me gustó para nada, entonces, bueno, pero sí. Sí, este, qué padre que a todos nos... O sea, a los que les gusta mucho, qué padre que les gusta mucho Coco, ya sé que luego mucha gente agarra, pues, ese sentimiento. Pero también eso es lo que, o sea, también es lo que están pidiendo la gente, ¿no? Que se le dé más visibilidad a otros pueblos, a otras culturas. Si yo veo la película y le digo, está bien, está bien que lo hayan hecho. Sí, no, yo no tengo problema. Y siento que mucho Latinoamérica no tenemos problema con eso de la apropiación cultural. O sea, es que, es, ¿cómo decir? Porque siento que hay muchos que nada más les tocas tantito de su cultura y dices, ya te lo estás apropiando. O sea, sí como lo dices de que registra, eso sí está bañado. Pero representarla, y se la llevaron a muchas partes del mundo esto, y ahora a mucha más gente le interesa lo que es el Día de Muertos, eso está perfecto. Porque, seamos honestos, México nunca va a hacer una película así. Bueno, la hicieron. Y no hicieron. Hicieron una de Día de Muertos con Memo Ponte, ¿no? Sí, y Alan Estrada, también estaba allí él. Pero fue eclipsada por Coco. No, pero salió después, ¿no? O sea, el otro día había visto... Y a nivel de calidad, dudo que haya estado igual. No, pero... No, el estrés estaba también muy bajo. El otro día había visto yo eso, de que... No me acuerdo si fue el director o quien le había dicho, de que se habían esforzado, les tomó bastantes años, de que ya tenían ese proyecto mucho tiempo. Y luego, de repente, nada más llegó Disney, y hizo Coco, y fue como que... Y ellos tuvieron que esperarse, porque pues no iban a pelear contra él. Sí, no podíamos pelear contra él. Y como quiera, pues, digo, aquí en México, o sea, acá es la película, y nadie la vea. Oye, es que vi el trailer. O sea, sí lo quería ver, pero luego vi el trailer, y dije, ¿qué es esta historia, amigo? O sea... Sí, yo también vi el trailer, y también me quedé que... También se salió mucho del tema del día... O sea, sí era como del Día de Muertos, pero estaba involucrando otras cosas. Me acuerdo cuando vi el libro de la vida. Ajá. Le decía yo, parece mexicana, pero es español. Hablan... Es como españoles, ¿no? Ajá. O sea, se enfocaron más en los ricos. O sea, la hija rica española, y pues el pobre Diego Luna, mexicano. Y así. Sí, me estaba acordando de esa película. Está chidilla también. Ay, me gustan mucho las canciones. Me acuerdo más de esa película que la de Coca-Cola. Es que la de Coca-Cola la vi y fue como que... Está bien, pero... Te digo, y obviamente lloré, y al parecer también mis hermanos lloraron. Mis cuñadas al parecer no lloraron. Ambas me contaron de que fueron a verla con mis hermanos, y cada una dijo de que... Y lo volteé a ver, y estaba llorando. Y yo de... Y tú no. Y yo guau. Pero, este... Sí, o sea... Sí, yo tampoco lloré. Pero sí me gusta mucho el libro de la vida también. Me gustan mucho las canciones. Se quedaron aquí conmigo. Pero... Es que también México, en cuanto a cinematografía, les falta mucho. Bueno, ahorita ya, como estabas hablando en el episodio de IT, que las películas de terror de México ya como que se están llevando por un buen rumbo. Pero tienen mucho folclor, tenemos mucho folclor, muchas historias, muchas cosas que contar, y no se aprovechan, o sea... Sí. Sí, hicieron la del Día de las Muertes, pero pues no hay otras películas, no hay otras cosas de mismas mexicanas que exploren ese contenido. Digo, porque también están las películas de las leyendas, y sí unas que he visto como dos o tres, y pues tienen como su propio encanto, ¿no? Hasta tiene su propio encanto. Tenemos de que muchos leyendas, y se podría hacer una película de terror muy cool sobre, no sé, La Llorona, pero pues llega a Hollywood y hace su película La Llorona primero que nosotros. Pero no la hizo bien, ¿no? No, no. Y hubo otra, pero que no es... Es de más de otro país. No sé, ay, ¿cuál era? Que estuvo nominada a los Golden Globes, que yo esperaba que ganara, también de La Llorona. Nunca la vi, pero dije, ah, qué genial. Sí, me acuerdo que ya hay varias de La Llorona. Ajá. Pero no hay una mexicana, sí. Ah, bueno, la de las leyendas. Sí, la de las leyendas. Sí, sí, así tiene la de La Llorona, ¿verdad? Mira, el chiste es seguir intentando. ¿Sabes qué me acuerdo de acordar? Es que deberían hacer de que una película de terror, agarrando una historia así mexicana, leyenda, pero tratándola como blog boster, o sea, dándole su importancia. Como si fuera, no sé, una película de Omar Chaparro, que así la vendan. O sea, no... Que Omar Chaparro sea La Llorona. No, o sea, que aparezca Omar Chaparro ahí, pero en un rol de que es serio, que la película se tome en serio, pero nomás para que venda. Ajá. Es que sí me imaginé a Omar Chaparro, así que, ¡ay, mis hijos! O sea, no, agarra un actor así, que sabes qué va a vender, pero nomás para eso, para que venda. La Roca. En una producción mexicana. Claro. No, tengo ningún problema. El chupacabras, pero por La Roca. Y ya una vez que sea estadounidense la película, la verdad. Y ya volvemos a lo de siempre. En Estados Unidos, todo. Sí, no, hay que hacerlo mejor, sí se puede, gente. Pero bueno, Coco, está bien. No recomendamos película en... No. Recomiendo... ¿En Halloween? ¿Por qué se fue el pasado? No. Hace dos semanas. Hace dos semanas no recomendamos películas. Pero pues de modo, al final de este capítulo recomiendo algo. Sí, creo que no tengo ni para recomendar el día de hoy, pero bueno. Ahorita iré pensando. Bueno, antes de entrar a... Quería mencionar que ya terminé de ver Brooklyn Nine-Nine. Ah. La última temporada ya está en Netflix. Ay. Está chido. Está padre. Como que se empezó, no sé si bajar el presupuesto de la serie o algo después de la quinta, porque en la quinta salió y fue cancelada. Ajá. Y luego los fans como que metieron un chorro de presión que hasta gente como Guillermo del Toro, Mark Hamill, pusieron sus tweets de que oigan, esta serie está padre. Ajá. Y en un día, no sé si fue la BBC o algo, de que recogió la serie y se reanudó. Y confirmaron sexta temporada y se hizo la sexta, séptima, y ahorita la octava está en Netflix, es la última. Ajá. Pero la sexta tuvo de que algo como 18 capítulos, luego la séptima 13 y esta última tiene 10. Oh. Así que sí hubo como que un descenso en. Recuerde. Pero, o sea, está bien, me gusta que la agarraran para... Sí, al menos le dieron un final, y está padre el final. Está chido. ¿Lloraste? Eh, no, pero está padre. Sí está muy sentimental. A ver qué día lo reto. Es que te digo, de pronto me quedé en una temporada y dices, sí, la voy a ver, pero no, no continué. Ya me acuerdo que otra serie, el otro día la estaba diciendo, era donde es que ya hay demasiadas cosas que ahí empiezo y ya no las acabo. La otra es Jambró la Academy. Jamás terminé la última temporada. Ah, sí. Me quedé como en el episodio 2. Y no porque no estén buenas, sino porque como que no es el momento de mi vida para estar aplastada viendo una serie. Entonces. Hablando de series, ¿voy a recomendar Fleabag? ¿Otra vez? Tienen que ver Fleabag, está muy chido. Está bueno. Tienes una obsesión con Fleabag. Está muy chido. Me gusta mucho cómo está escrita. Algún día la veré. Es que, digo, quisiera verla, pero no se me da. No se me da. Sí. Está muy chido. Muy bien. Perdón. Ah, sí. Esperemos que no hayan pasado más cosas en el mundo de las que no estamos enterados para el día de hoy. Salió Blacada. Ah, salió Blacada. Vimos Blacada. ¿Qué te pareció? No, pues eso ya lo diremos. Ah. Tal vez se muere. De su respectivo. Sí, tal vez después. Tal vez hagamos un episodio. Les cuento qué me pareció en el siguiente capítulo. Ah, ok. Te lo vas a reservar un poquito más. Si es que no le hacemos episodio, les cuento qué me pareció. Ah, ok. Sí, es que ahorita todavía estamos pensando si estoy haciendo, ¿verdad? Estoy procesando qué me pareció. Pero te puedo decir que estuvo muy... Oh. Me lo esperaba. Sí, pues también la viste. Sí, sí. Sí, aquí te lo dije. ¿Qué te pareció? Opina lo mismo, así tal cual. Muy bien. Nadie más lo pudo haber dicho mejor. Excelente. Así tal cual. Pero ya ahorita vamos... Es noviembre. Es un nuevo mes. Retomamos como que la normalidad, entre paréntesis. Digo, entre comillas, perdón. Este, y... La verdad no sabía de qué película íbamos a hablar, pero luego vi que Aaron en un episodio dijo deberíamos de hablar de Italian Job. Y yo de... Sí, deberíamos de hablar de eso. ¿Lo dije? Todo, tú lo dijiste. Por eso fue como de qué. De la de Michael Caine. Sí. De 1969. Ya pasaría que vea otra. Sí, mera. No sabía que... Digo, sí sabía que era el remake. Había un remake, pero... No informó nada, ¿verdad? Pues, ¿qué cosas? ¿Por qué vamos a hablar de la estafa maestra del 2003? Sí, sí, sí. Sí, sí, la nada. Claro, yo sé que la otra no está en Netflix. Y yo claramente les dije, oiga, la estafa maestra está en Netflix. Aunque deberíamos hablar también de la gran estafa. Sí. Esa es mi película así de... Estábamos. De hi-s favorita. Yo también cuando dijeron esa, la gran estafa, pensé que íbamos a hablar de ese. Y yo estaba de... Ah, sí, qué chido. Dije, la estafa maestra, nunca la gran estafa. Bueno, no la he visto, supongo. Y resulta que ya la había visto. Es que es una de esas películas que siempre estaba en la tele pública de que... O sea, que veía partes. Y habías visto partes o algo. Es que literal es una película para desconectarse, ¿sabes? Es como que no quiero nada muy intenso, no quiero nada muy serio, no quiero nada muy mafufo. O tiene como que ese equilibrio exacto de un atraco con persecución. ¿Cómo se dice? Es una película para hombres. ¿Por? Tiene chistes para hombres, así tal cual. Es lo que me daba risa de la película. Ajá. Que no que me dieran risa los chistes, sino que decía yo, el chiste es para hombres. ¿Cuál? Como el personaje de Seth Green. Estaba muy pervertido. O sea, el chiste fue... Su único goal era, ¿qué? Hacer de que... Desnudar a una mujer con sus rocinas. Desnudar a una mujer con sus bocinas. Ese chiste, dije... Ese chiste es para hombres. Dije, yo sí me quedé como que ese chiste es viejo. Pero sabes, tampoco no está tan... No, pero... No, o sea, no es que te han pasado el anzo, sino que... Está medio creepy. También que el ser creyente que espiaba a su ex o algo así. Ajá, a su ex. Sí. Y tampoco hay consecuencias. Es como que, ah, pues el vato nomás lo hace. Ajá, o sea, tenían estos chistes que es de que... Como que es orientado a ese público. Ajá. Es de que es ese público. Bueno, pues sí. Siente que es una película de acción de los principios de los 2000. Puedes entender cómo se hacían en ese momento. Exacto. Y como no está tan manchado. O sea, es que te digo, está en ese buen punto. Ajá, de que digo, oye, me da risa porque entiendo. Ajá, entiendes el contexto histórico. Está dirigida por F. Gary Gray. Ajá. Tiene, tiene buenas películas. Bueno, algunas porque hizo la última Hombres de Negro. Ajá. Pero tiene películas de que hizo también la de Rápido y Furioso 8. Que sale de Charlize Theron. A ver que me voy dando cuenta acá. Por eso sale Charlize Theron en Rápido y Furioso. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Sí, porque yo diría, ¿qué hace Charlize Theron acá? Tal vez siente que estaba chido el que hubiera metido a Mini Coopers. De eso, de eso también iba a decir que es. En Huffsey Shaw, en la película de Huffsey Shaw, la que sucede en el universo de Rápido y Furioso. Pero es un spin-off de Huffsey The Shaw. Jason Statham, cuyo nombre es Shaw, creo. No, la roca es Huffsey. Llega una parte en la que llegan como que a la guarida de Jason Statham o donde él vive o algo. Pero tiene muchos autos. Y tiene un Mini Cooper. Y de que alguien hace un comentario de que, oye, está muy cool ese auto. Y dice, sí, es de un trabajo que hice en Italia. Es un Italian job. Aunque no sucede en Italia. La película sucede, ¿qué? ¿En Los Ángeles? Sí, ¿por qué se llama así? ¡Venecia! Sí, pero no es el nombre. Sí, pero siente que fue más como que la referencia de que, ah, es un trabajo que hice en Italia para que la gente lo entendiera. Pero, pero... En vez de decir, es un trabajo que hice en Venecia, pero al principio estábamos en Italia. Que por eso mismo estamos hablando de esta película ahorita, porque ya lo habías comentado en otro episodio. Sí, ah, fue por eso que lo dije. Fue por eso, ajá. Y le dijiste, deberíamos hablar de esa película. Y yo, anotado. Bueno, sí, eso sucede en Huffsey Show. Hacen esa referencia y está padre. Y luego, ¿por qué se llama Italian Job? Porque el principio está en Italia, ¿no? Pero, 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 pero es como que puedo tener otro nombre. O sea, es como que... Ah, también de F. Gary Gray, antes de que se me vaya, hizo una película que se llama El Mediador con Samuel L. Jackson. No sé si la han visto. Está muy padre. Era otra vez me la vi de que quería ver una película así en Amazon. Y dije, ah, miren, esa sale Samuel L. Jackson y está dirigida por el tipo que hizo Rope de Forest 8. Está muy padre. Se trata de, según yo, es de que Samuel L. Jackson es un mediador en estas, en estas como, cuando hay un, hay un, una, un, algo de rehenes. Ah, ok, 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 ok. Y Samuel L. Jackson es de que quien le habla es un mediador. Pero esta película se trata de que ahora Samuel L. Jackson es quien está en esta situación. A Samuel L. Jackson lo quieren, lo quieren inculpar por algo. Entonces a él, el Samuel L. Jackson, lo único que le queda por hacer es tomar rehén de que mucha gente en un, en un edificio para que, para que entiendan. Ajá. Y está muy padre la película, la verdad está muy padre. Las dos horas están muy padres. Sale Kevin Spacey. Qué cosa. Mediar, entonces se pone a mediar con el mediador ahora. Y Samuel L. Jackson le dice de que solo voy a hablar con, con esta persona, con Kevin Spacey. Y lo traen a Kevin Spacey y Kevin Spacey es el mediador que medía. Te imaginas que literal llegaron como Kevin Spacey. Quiero hablar con este actor famoso. Sí, con nadie más. Con Kevin Spacey. No, pero la verdad es una muy buena película. Está, está muy divertida. Es una de esas películas, no sé si es de principios de los 2000 o de los 90. Ah, 98. Del 98. Pensé que era más reciente. O sea, no sé por qué como la narrabas. Dije, ah, salió 2015. No, es del, es del 98. Pero está muy buena. La verdad, me, dura dos horas 20, pero me entretuvo demasiado. No la sentí. Se antoja. Se antoja. Creo que es de los mejores trabajos de Freddy Gray. Porque digo, me encanta Rapid y Furioso 8, pero es su propio, su propio tipo de disfrute. ¿Cuál es tu Rapid y Furioso favorito? Es buena pregunta. Sí, nunca te la he preguntado. Déjame pensar la verdad. Probablemente la 7, porque es la que está dirigida por James Wan. No sé, ahí es donde se fallece este monó. Sí, ¿no? Sí. Bueno, o bueno, de que es diferente la respuesta. Si estás pensando que cuál es mi película de Rapid y Furioso favorita que se me hace la verdad mejor, es la 5, porque esa se siente como una buena película de acción. Pero la 7 se siente como una película muy entretenida. Wow, gracias. Sí, la verdad no sabía. Querían verlas a partir de la 5. Mira, he visto la 1, Tokyo Drift, 7 y Hopsey Show. Y la 9 van al espacio. No, no, yo no creo llegar allá. Pero creo que he visto suficiente de Rapid y Furioso como para ya haberlo visto todo, ¿no? O sea, excepto que van al espacio. Excepto que. Pero de ahí ya vi todo. Bueno, pero sí, voy a recomendar El Mediador para que lo vean. Ok, ok. De Got It Great. Muy buena recomendación, me gustó. Este, yo la quiero ver. A veces estoy editando y estoy como que, güey, quiero dejar de editar esto para ver la película que dijeron. También el otro día dijiste que deberían ver la de The Game. Por el final nada más. Sí. Y que no sé qué. Y esto de que, ¿por qué estoy editando? Ahora quiero ver esa película en este mismo momento. Pero todavía la tengo pendiente. Ajá. Y esta... El Italenio. Está buena, está entretenida. Sí. Ajá. Pero lo del título. Creo que porque la de 1969 con Michael Caine. Se llama igual. Se llama igual. Y es que esta no necesariamente es un remake porque estaba viendo que... Bueno, entonces sigue siendo el de... ¿Por qué? O sea... Sí, es un remake, solo que lo hicieron su propia cosa. Exacto. Y yo no sé cómo se le dice eso. Pero es que lo que pasa es que dijeron de que los escritores no vieron... Ajá. Bueno, pues sí. ¿Es un reboot? Pues sí, es un reboot. Porque los escritores fue como... Dijeron, no, vamos a ver la original. Vamos a escribir nuestro guión. Y una vez que acabemos, ya la vemos. Pero sacas que está muy extraño que hay una parte, ¿no? En esta nueva... Bueno, nueva. Que están viendo la original. Ajá. En una tele. Ajá. Y que el personaje de Michael Caine se llama igual que el personaje de Mark Wahlberg. Sí. Puede pasar. Tengo una tía que se llama igual que una artista. Y dirías de guau, paralelo. Qué cosas. Pero sí, y te digo, esta... O sea, siempre empieza en Venecia. Lo que pasa es que más adelante en la película hacen referencia a ellos mismos que dicen... De que... De que ya sé cómo lo vamos a hacer. Como el Italian Job. O sea, refiriéndose a lo que hicieron al inicio. ¿Sabes? O sea, porque si te fijas, muchas de las cosas que hicieron en su atraco inicial en Venecia, en Italia... Sí, sí, sí. Las hicieron en... En... En Los Ángeles. Y ellos mismos dicen, lo vamos a hacer como el Italian Job. Sí, sí, o sea, sí entiendo de todo eso. Y por eso... Ahí están, estos los pasaron. Pero... No buscas más, no buscas más. Bueno. Y tiene Millie Coopers, italianos. Está muy padre el Product Placement. Sí. Había un dato de que los Millie Coopers subieron sus ventas, ¿no? Como 30% o algo así después de la película. ¡Wow! Cuando yo la veía decía, wow, tan rápido puede ir un Millie Coopers. Es que la verdad sí está muy padre el Product Placement. Sí. No sé si había salido un artículo o algo de que es de los mejores Product Placement que habían salido en una película o algo así. ¡Oh, wow! Me suena que sí pudiera ser. Porque está muy bien hecho, está orgánico, está padre. Es parte del Plot. Es como ahorita de que sale una foto de que, ah, mira, un Mazda. Y hasta te lo muestran en toma de que... Ajá. Toma de... Desde la plaga hasta arriba, además. Pero sí, o sea, literal, se hacen parte del Plot de que... Porque creo que leí la sinopsis de la original y era algo como que tenían que robarse oro también, pero en medio del tráfico. Entonces también tenían sus tres Millie Coopers. Ese era el Plot de la original. Eso sí lo... Digo, entonces, o sea, fue todo muy orgánico de cómo lo tomaron de aquí para acá y así. Y funciona muy bien. O sea, de que necesitamos transportar mucho oro, pesa demasiado en algo chiquito. Un Millie Coop. Un Millie Coop. Que lo me quedó... O sea, me quedé viendo de que si hubiera sido unos años después, ¿tú crees que un Smart... Un... ¿Cómo se llama? Un Suzuki. Un Suzuki, no sé cómo son los Suzuki. Sí los has visto, hay muchos. Pero sí sacó cómo es un Smart. Es como que... Literal, pareciera como que sí, solo llevaron una mochilita a los Smart. Aunque no creo que dieran esa potencia, por más que... Ah, mira. Sí, podrían funcionar. Pero eso está muy grande con un Millie Cooper, ¿no? Pues es un auto chiquito también. Ah, bueno. En Beatles. Y los Millie Coopers, ¿sabes? Están bien bonitos. Sí. Están bien bonitos. Sí, yo dije... En una parte creo que van a la misma velocidad que un tren. Ah, el Metro. Sí. Que rebasan el Metro, pero... Que de hecho para esa escena tuvieron que hacer Millie Coopers eléctricos. ¿No? Porque creo que en esa parte no se pueden usar... No sé por qué no se podrían usar autos de qué... De gasolina. De gasolina. Yo creo que... Y tuvieron que hacer eléctricos. Creo que por el... No sé. Sí, porque creo que no sé si el Metro o algo así había visto, pero que tuvieron que construir Millie Coopers eléctricos solo para esa escena. Digo, ok, si un Millie Cooper no va tan rápido, pero en la película te dice cómo el chavo viene a modificarlos para que pesen menos y sean más rápidos. Yo sí por eso, pero el puro hecho de verlo es como que wow, un Millie Cooper a la velocidad de un tren. Está bien padre. De hecho también, este, pues a los actores hicieron la mayoría de sus escenas de manejando ellos mismos. Que Chalista era una de las que mejor manejaba, ¿no? Y que se le hizo adictivo, que le gustó mucho manejarlo. ¿Por el lugar rápido y furioso? Ah, y estaba pensando en Mad Max. También, bueno, sí, sí, sí. Honestamente, nunca. No sé por qué mi mente se fue rápido y furiosa. Porque tu corazón te lleva siempre a ese camino. Hay que hablar de Mad Max. Sí, amo Mad Max. Aunque siento que serían esas películas que duraríamos como 10 minutos hablando, porque está muy buena. Sí, es de que, y estuvo excelente. ¿Qué más? No, por qué no me hicieron verla. Sí. ¿Por qué me hicieron verla? No me llamaba la atención, literal, así, ¿no? Y una vez que fuimos a, que nos juntamos en una casa, el de que, ¿no la has visto? Tienes que verla. Me la pusieron. Y ahí estuve viéndola y dije, bueno. Bueno, cuando te forzan a la gente, está chido. O sea, ¿la has visto después de esa vez? No. Deberías verla ahorita. Siento que la apreciarías mucho porque el arte de esa película, los sets están muy chidos. Sí, 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 está. Me encanta. Sí, no digo que no. Sí la aprecié, pero fue como que... Es que es raro cuando te forzan, entre comillas, a verla y todavía están esperando tus reacciones de... No, 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 de hecho, nomás se acabó. Sí, nomás se acabó. Sí, o sea, fue como que, ah, bueno, ya la he visto, ahora ya he visto Mad Max. Ajá, fue eso, porque estaban platicando, no sé qué. Y yo dije, ah, no la he visto. Y fue como que, bueno. Yo sentí bien. Ella dirigió la 8. Muy buena decisión, amigo. Ellos sabían. Es de que, güey, Charlize, rápido y furioso, yo sé que es tu sueño. Que por cierto, además Mad Max están haciendo la precuela. Ah, precuela. Con Anya Taylor y yo, y como furiosa. Sí, cierto. Ah, sí, verdad. También llevé mi imagen. Pero entonces la secuela ya murió, porque salió la de Fury Road y era que sí, vamos a hacer una que le siga. Es que querían hacer una secuela, pero había problemas con los derechos. No sé si George Miller no le pertenecían o algo así. Había problemas con los derechos y nunca se llegó a hacer una continuación. Y ahorita no sé qué onda con los derechos, pero están haciendo una precuela. Bueno. No, digo, no tendré fe hasta que él esté sentada viendo de que, ah, sí está bueno o no está bueno. No sé, es que siento que es una franquicia difícil de realizar. Es que sí, tendrías que hacer algo nuevo. Tendrías que hacer algo totalmente diferente. Porque las primeras tres de Mad Max son cosas bien diferentes una de las otras. Yo pensaba tener como que esta mala idea de que todos iban a ser como Fury Road. O sea, como de ese estilo de que autos locos o cosas así. Y no, la primera es una cosa bien diferente. De hecho, ambientada, creo que ni siquiera en un mundo post-apocalíptico. Sí, no está bueno. Este, y luego la segunda es de que algo bien raro y los últimos 20 minutos es algo como Mad Max Fury Road. Y la tercera es otra cosa bien diferente que sucede como que en una arena de tipo peleas o algo así. Oh. Entonces, ya salió de que Fury Road y como que creo que fue la que hizo más de que famosos o populares esto de que Mad Max son autos de que así. Locos. Locos. Así que quién sabe si una secuela tocarían lo mismo o serían por otro rumbo. Oh. Ok. Bueno. No sé. Igual y sea lo que sea, para mí nunca me van a quitar lo que me encanta Fury Road. Entonces, da igual. A ver con qué salen estos chavos. A ver con qué salen. Estos chavos. Regresando al Italian Job. Al trabajo italiano. Al trabajo italiano. ¿Ves? Tigo, o sea, tiene sentido. Está bien el que tenga el título. Me da igual. Con que me des una película razonablemente entretenida es suficiente. Razonablemente. Sí. Debatiblemente. Este, a mí me gusta. Es como de que realmente es como que, ah, o sea, me gusta ese equilibrio de que tiene estos momentos ingeniosos de cómo se van a robar el oro. Este, que dices, wey, pusieron pintura explosiva en el techo, wow. Y luego cómo engañan a la policía, que realmente ellos están debajo del agua. Eso es muy mini plot twist que tú te quedas de, wow, me acabas de burlar la cabeza. Y la verdad, Edward Norton es un muy buen villano. Está cura verlo. Es un muy buen actor, la verdad. Me encanta Edward Norton en todo lo que sale. Tal vez como persona, ¿no? Ajá. Porque algo había visto de esta que... Era lo que te iba a decir, de que creo que estaba actuando. Que se llevaba mal con todo el mundo en el serie y creo que estaba obligado por contrato a salir. Ajá. Es que al parecer tenía que, eh, había firmado por tres películas con Paramount. Entonces yo había hecho una y le estaban presentando otros proyectos de que este y él, no, este no, este no. Y luego ya llegó esta película. De que tienes que hacer esta película, ya. Estás obligado. Y él, meh, meh. Entonces durante toda la producción se portó bien mamoncito. De que... O sea, es que hasta en su interpretación se le ve la cara. De que no quiero estar aquí. O sea, sí la siguiente es... Eso es lo que lo hace mejor. Exacto. Por eso lo hace un buen villano. Porque no está tan... Y creo que al final ya cuando terminó la película, que le fue bien a la película y los de la producción le mandaron una canasta con regalos a Edward Norton. Ajá. Y que la devolvió con una nota que decía, denle esto a alguien que sí les caiga bien o a alguien que les caiga bien a ustedes. Güey. Sí, es un buen villano. Es un buen... Oye, 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 ya acabamos la grabación. En la pantalla y en la vida. Me gustan mucho todas las interpretaciones de Edward Norton en lo que salga. Porque sabes que va a ser un buen trabajo. Pero como persona... Sí. Qué bueno que no lo conozco. Sí, ahí es donde no conozcas a tus héroes. A mí me dio risa verlo con bigotito. Sí. Nos tenía acostumbrado a verlo así y cada vez que lo veía era como que... El bigotito. El bigotito. No dejabas de ver el bigotito. Que al principio trae puro bigotito. Y luego ya después pasa el tiempo y ya trae esta partecita. Y reconocible, ¿verdad? Sí, es de que wow, güey. Ya evolucionó su personaje. Me da risa que muestran en una foto de quien lo encontramos y se ve idéntico y se topa el bigotito. Sí, no tiene este pedacito. Ah, ¿de qué? De que bueno, las personas cambian, supongo. Supongo. De que llegaban a los estudios. Oye, ocupan helicópteros. No, no. Y ahí me aplican la requisición y... Y venían los helicópteros son psiquiáricos. Sí. O de esas miniaturas, así que... Pero sí, ¿verdad? Antes sí estaban muy obsesionados con hacer tomas con helicópteros. Sí, porque también en la de... En la de Rat Race. Ajá. No solo un helicóptero. Ajá. Y las de Marvel ya siempre son psiquiáricos. Sí. Hacen maniobras. O sea, antes como que eso era de que... Ah, el helicóptero va haciendo maniobras en plena calle o avenida. Ajá. Aquí dentro de un estacionamiento. Es de que, güey. Güey. Con Edward Norton adentro. Con Edward Norton adentro. ¿Por qué te decían? Sí había tomas donde se veía que estaba adentro, ¿no? Ajá. Sí. O sea, eso del estacionamiento sí estaba él. Y a Dan Norton ahí sentado. No quería hacer esta película. Dando vueltas en el helicóptero. ¿Y por qué firmé ese contrato? Imagínate ser el piloto. Ajá. Y vas sentado con Edward Norton sabiendo que no quieres estar ahí. Ajá. Ajá. Y necesitas mucha concentración por lo que estás haciendo. Pero bueno. Imagínate que llegas todo ilusionado de que, güey, voy a actuar junto a Edward Norton. Y es de que, hola, buenos días, señor Norton. Y el señor Norton de que, ugh. Digo, no sé si haya manejado Mark Wahlberg el carro en las sesiones del helicóptero. Pero también pensar eso así de que, hoy voy a manejar contra el helicóptero donde está Edward Norton. Eso está muy peligroso. Persona que no quiere estar aquí. Siento que donde el helicóptero le raspa con la colita, siento que ahí no estaba. Aunque se veía muy parecido a él. Es que antes sí hacían muchos riesgos. Así se la jugaba. Sí, los actores eran como, sí, yo lo hago. Sí, o sea, desde que dijeron de que ellos condujeron los carros. Y estaba como que, güey, yo no lo habría hecho. Porque soy mala conductora, la verdad. Sí, porque, por ejemplo, yo también cuando lo vi y que Charlize Theron estaba manejando. Y que estaban haciendo maniobras con los autos. Dije, en cualquier de este, puede ocurrir un accidente. Ajá. O sea, yo, hay cosas que no podría hacer. Siempre he pensado, si me pidieran actuar y me pidieran que tuviese que silbar, yo estaría de, güey, ya, perdida. No se puede. Pero luego descubrí que te lo pueden agregar después, ¿no? Pero yo toda la vida era que es que yo no sé silbar y si me piden que silben, yo no. Está como la escena que después se filtró de esta, ¿en qué? Kill Bill 2. Ajá. Ajá, sí, no, no se puede. Y que llegó a una velocidad. No le pudieron haber puesto un labanico. Sí, ni pengui. Ah, porque la toma es del plano de ella, ¿no? Nada más, para acá. O de mi frente. Sí, era el plano de frente. Digo, pudieron haberle puesto un ventilador o algo. Pero, pero se filtró la escena donde choca y se ve así que pasa y que pega. Y es de que... Ay, no sé, también me hubiera enojado de que, güey, hay formas, no me pongas en peligro. Pero antes Hollywood se arriesgaba, digo, ya habíamos visto por qué no se arriesgaba ya. Es que sí. Pero también siento que ya se les hace muy fácil de que, ay, esto hagamos lo en CGI. En vez de decir de que vamos a ver cómo hacemos. Pero en CGI cuesta mucho. Ya sé, pero no sé por qué se les hace más fácil, digo, porque se salvan vidas, ¿verdad? O sea, que por tiempo, riesgos. Está como La Roca, creo que había dicho después de lo del suceso del disparo que sí fue real. Ay, de lo de... También dijo La Roca de que aunque cueste más hacer los disparos con... Sí, ya. Sí, ya, mejor no nos vamos a arriesgar. Exacto. Es que sí han habido muchos accidentes. Que La Roca salvándolo. Salvando el cine. Salvando el cine. No, solo DC, el cine. ¿Cuántos libros habrá salvado La Roca? Con eso, que no sabemos, que no sabremos. Buen punto. ¿Te das cuenta que La Roca es tan genial que Black Adam ni siquiera es un personaje de que negro en los... en el origen y nadie se quejó? Nada más porque La Roca... Sí, es cierto. La única vez que nadie se ha quejado de un cambio de... Sí, es cierto. ...de personaje. A ver, como, ¿Black Adam es el personaje afrodescendiente? No, no es afrodescendiente. Según yo no es afrodescendiente, es de que... Pero La Roca no es negro. No, no, pero tampoco es blanco. Ah, no, no, no es blanco. Y nadie dijo nada. Ajá. No, La Roca es... Es moreno. Sí, es cierto, no lo había pensado, nadie dijo nada de eso. Sí, pero Black Adam, el original sí es, este, blanco. Mira. Sí, o sea, negro no es. Es moreno, pero La Roca no es negro. Es blanco. Pero, pero La Roca no es negro. Pero La Roca no es así. Eh, no, tampoco. Bueno. Yo lo veo medio moreno. O sea, no es blanco o blanco. Pero es que nadie se quejó de que... Nunca se van a cojar hacia ese lado, amigo. No deberías quejarte de hacia ese lado. Si es La Roca, no. No, claro. Un saludo para La Roca. Un saludo para La Roca. La Roca puede ser quien quiera. Sí. Eh, puede ser... La Roca con Kevin Hart. Sí, ¿no? Hacen varias películas. Sí, llevan como dos. Hay una que se llama un espía y medio, ¿no? Sí. Salud. Salud. Gracias. Que en esa sale el de Breaking Bad. Ah, sí? Creo que sí. ¿Y qué hace? Y que me acuerdo que cuando en Breaking Bad, este, Jessie tiene... Salud. Salud. Tiene la frase de Bitch. Ajá. Y me acuerdo que en la película sale como el malo. Y todos estábamos en el cine así. Y cuando dice Bitch, todos. ¿Ves? ¿Ves que lo dijo? Lo dijo. Sí, fue un momento de pico. Qué bonito. De que, ah, di lo tuyo, Jessie. Di lo tuyo. Sí, todos estábamos así de que no lo ha dicho, no lo ha dicho. Y así va a acabar la película. Entonces, ¿por qué no lo dice? Y ya lo dijo de que sí. Gracias. Y acabo. Y ya me estaba dando ansiedad que no lo dijera. Qué bonito. Pudiste dormir esa noche, de verdad. Claro. Gracias a La Roca. También saben, me gusta esta película cuando presentan a los personajes de que... Es que es muy típica de Atraco. Sí, es cierto. Bueno, pero antes de eso, algo que no sé si porque estoy acostumbrado a que de todas las películas que he visto de estafas o de Atracos o así, son tan rápidas que tienen mucho movimiento y mucho... Contexto. Mucha edición así de que, así de que, ah, todo así. Y ya está, de repente como que estaba yo así de que... ¿Vamos lento? Va, va, va medio lenta la historia. Ajá. De hecho... Y yo sentí así como, bueno. Va tranqui. Y luego la edición estaba de repente medio rara. Por ejemplo, en el no de cuando las presentaciones tenían esta como cortinilla de que... Estaba curadilla. Es que también es como que de esa época, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, vamos a experimentar. Pero es como, o sea, por ejemplo, comparándola con The Oceans, las presentaciones de esos personajes en The Oceans, sí, están en otro nivel. Es como de que es elegante. Sí, o sea, The Oceans es de que está bien... Es que The Oceans se lo venden como... Las presentaciones están bien chidas de The Oceans. Ajá, digo. En estos fueron como que... Estaban tan cortitas que ni siquiera se necesitaban. Pareciera que fue como de que necesitamos darles presentaciones, pero así y... Porque es como un elemento del tipo de películas. Sí, pero fue como que duró muy poquito. Pero sí, es que The Oceans, en general The Oceans se siente como una película con traje, ¿sabes? Todo ella es una película con traje. Está muy chida The Oceans. Cada cosa es algo con traje. Y en esta vez cuando dice de que... Él es que, oído izquierdo. Ajá. No porque a los nueve años... Y nomás literalmente es un clip de un niño que pasa. Ya, eso es todo. Pero me gusta... Y no escucha, por eso se llama oído izquierdo. Pero el guapo Rob. El guapo Rob. Un saludo para Rob que cumpleaños, sí, cierto. Bueno, en este día cumpleaños. Cuando salga este día. ¿Dónde está su pastel? Ahí en su casa, ahí en su casa. Ah, sí, es por la tradición, es que cumple a alguien años aquí. Pero no está aquí, no está aquí. No está aquí el guapo. Ah, bueno, te la deben, eh. El guapo Rob. El guapo Rob. Es que no sé por qué debía el guapo Rob y decía, ese es Aarón. Cuando dice Seth Green, ¿pero por qué él es el guapo Rob? ¿Por qué es el guapo Rob? Y yo, sí, así es Aarón, efectivamente. Así es. El guapo Rob. ¿Quiénes serían en un atraco? O sea. Pero de qué elementos aportaría yo o qué tipo de personaje sería. Pues, sí, o sea, tú serías el que maneja, el que los explosivos, el técnico. Probablemente yo quiero ser el tipo que llega de que de traje al hotel o al casino. De que, hola, soy Max, no sé qué. Vengo a... Y me infiltro. Ah, el infiltrado. Sí serías muy bueno en eso. También es un bigote encima. Uno falso de tu bigote. Un bigote encima del bigote. Sí, 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 sí. Yo es que siento que no podría ser nada más que... Estoy pensando. ...la que organiza y la que grita. La que está siempre diciendo de que haz esto, haz esto, aquello y aquello. Es lo único que podría ser. De fuera, no sé, ¿qué podría ser? La jaquel. La jaquel. Es que en mi país no soy buena, ¿tú crees? Chiquis, o sea, yo me atorzo, me empiezo a atorar la copa y estoy de que... ¡Ah! Ni googlearle le hago. Yo quisiera ser el que nada más llega de traje. Ajá. Que llegas al final a recoger el... Ajá, ajá, ese exacto, ese de que... Ese. Que nada más aparece al inicio, el nada más saluda a todos. El que los une. Ajá, el que nada más saluda a todos y de que sí. Y ya no se aparece nada hasta el final, de que buen trabajo, muchachos. Ya, eso es todo. El tipo que va a vender el oro. Ajá. Ajá, mira, mira. Qué bien, qué bien. No, no, no llegaremos lejos, amigos. Que por cierto, desde que salió la película se ha estado barajando una segunda parte. ¿De esta, directo de esta? Sí. Que se llama... Que han tenido el título como The Brazilian Job. Bueno. Y que no se sabe en Brasil. Pero creo que en 2015 le preguntaron a Mark Wahlberg de que oye, ¿qué anda con este proyecto? ¿Sigue en pie? Y Mark Wahlberg le dijo que sí, sigue en pie. Sí, pero pues a día de hoy no se ha hecho. Digo, no siento que lo necesite. No, pero sí estaría padre. Estaría padre ver a los mismos actores. Sí, ajá. Seth Green y... Charlize. O sea, es de que creo que todos los actores ahorita sí saldrían. Porque Mark Wahlberg, Jason Statham, Seth Green, Charlize Theron, todos harían esta película. Sí, sí, sí. Tal vez Edward Norton, ¿no? Bueno, pero se murió, se murió. No, no, se lo llevan a golpear. ¿Tú crees, chiquis? Sí, o sea, puedes decir que si quieren regresar, yo sí regresaría. Ajá, claro. Pero en mi corazón debería estar muerto. Sí, sí, sí. Por Dios, se murió. Pero digo, siento que él es el único que... Él no regresaría por él. Sí, por sí mismo. O quién sabe, ya se ha pasado 20 años. Sí, a lo mejor se maduró. ¿Tú crees? No sé, la verdad no sé. No, 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 pero... O sea, como lo han visto últimamente, es que no me acuerdo como que ha salido como para decir... Salido en Birdman. Pero ahí está medio mamoncito también, ¿no? Y es como eso. Es su personaje, sí. Ajá, no, y aparte la película es medio mamoncita, entonces para él es antes. Es que creo que Edward Norton en todos sus papeles ha hecho eso, ¿no? Salió una alita. No, sí volvería. Sí, es cierto. Sí volvería, sí. ¿En cuál fue? En American History X. Ajá. Que él hizo su propio corte de la película. ¿En serio? Editó su propio corte. ¿Por? Porque es ese tipo de actor que no le gusta algo y hizo su propia edición, su propio corte. Ok. En Hulk, por eso lo sacaron de Hulk, de los Avengers, porque llegaba y cambiaba diálogos, cambiaba cosas. Y luego para los Avengers dijeron de que, ¿sabes qué? Mejor... No queremos eso. Mejor trae otro actor. Alguien bueno como Mark Rufalo. Claro, es que sí, pasar de alguien que no puedes ni dialogar, alguien tan bueno como Mark Rufalo. Imagínate a Edward Norton en She-Hulk. No. ¿Con ese Hulk? No. No, no se vería nada bien. No. Con bigotito. Con bigotito. Un Hulk Norton con bigotito. El bigotito verde, no. Es que como Bruce tiene además el bigotito y ya como Hulk tiene la... El chivito. Ajá. Pero, no, 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 no. ¿Qué cosas es el Edward? Pero, ahorita que también estabas diciendo de que el marketing de los minicúperes... Es que verdaderamente ahorita la vi y dije, ¿quiere un minicúper? Están bien bonitos. ¿Lo siguen haciendo? Siento que ya no los he visto en muchísimo tiempo. No sé. No estoy seguro si ya los discontinuaron. No, esos fueron los villains, ¿no? Sí, fueron los villains. Son los minicúperes, no sé. Sé que están caros. Sí. Sí que están muy caros. Es que están elegantes, son finos. Bueno, ya no quiero. Además, siento que en esta ciudad tener un carro chiquito es muy peligroso. Todos te quieren hacer daño en general. Entonces, no puedes tener un carro chiquito en una ciudad como Monterrey. Algo que cuando la estaba viendo dije yo, ah, mira, es el... que el guardia era el de The Office. ¡Era ese! Yo dije, ay, qué chido. Yo también me quedé de que ese guardia yo lo conozco. Y lo voy a investigar, pero no... Es este... ¿Qué se llama Oscar? ¡Oscar! Él. Sí. Sí, lo vi y dije, ay, es el de The Office. Yo también de que... Y me dieron ganas de ver The Office. Ah, yo no lo he terminado de ubicar. Siento que lo estaba... No sé si sea el mismo, el que sale en la propuesta. No sé, yo lo estaba viendo como de que... En Raymonds. No, no el principal. Se me venía... Yo estaba viendo de que, ah, será el que sale en la propuesta, pero sí, eso es de The Office. ¿Quién lo diría? Ajá, es que está bien bonito cuando ves películas viejas y está un extra y te quedas de que... ¡Uy! ¡Es él que ya hizo cosas más chidas! Tal vez está conectado The Office con... Con Italian Joe. Sí. Que antes de llegar a la oficina tenías de trabajo, pero como se lograron meter a la casa de Edward Norton, lo despidieron. Sí que no se hizo trabajo. Ajá, y terminó en la oficina. Ah, pero en otra ciudad, ¿no? Porque... Sí, pues no encontraba trabajo. ¡Se tuvo que mudar de estado! Y terminó trabajando con... Este... John Krasinski y Steve Carell. Mucho mejor. Ya, ya. ¿Qué prefieres trabajar con John Krasinski o con Steve Carell como jefe o con Edward Norton? Steve. Por favor. Pero, pero, o sea, Steve Carell como Michael. Sí. Creo que también como persona o como... O como Edward... O con Edward Norton. O sea, con... Pero Edward Norton, Edward Norton, no Edward Norton... Por eso Edward Norton, Edward Norton contra Michael. Sí, creo que gana Michael, ¿no? Sí. No, no hay forma de... O sea, el otro sí, dices, no. Digo, estaría bien tener un jefe estricto, pero Edward Norton creo que sería un infierno ir a trabajar. ¿Prefieres un jefe muy estricto? Es que siento que el ambiente de la oficina era como de que... Eh, hagamos lo que sean y me pagan. De hecho, como que hay un capítulo de Office que te explican que Scranton, la sucursal, era como que la más productiva de todas. Sí. Que por eso, porque... O sea, como que no había presión, el ambiente estaba chido, pues todos hacían su trabajo, nada más. Ah. Eso era lo que me gustaba de la serie, que te daban a entender como que... O sea, así funcionaba todo. Que por eso no despedían a Michael, o sea, que todos sabían que era un incompetente, pero hacía bien su trabajo. Daba resultados. También hay un análisis en YouTube del por qué sí es un buen jefe. O sea, aparte que Michael se involucraba con los vendedores, con los clientes. Y los otros vendedores, nada. Ah. Qué bonito. De Office, sí. Uf, no, ese es otro pedo. Lástima que me detuve en mitad de oración porque si te ves muy oscuro. ¿Yo? Sí. Es que ya está oscureciendo. Sí. Ya no da el sol para acá. No, ya no, pero sí fue como que... Y te iba a decir ahorita de que si quieres ponía al de este, pero si va a ver como que un clip al otro y ya... No sería la primera vez que brinca la luz de la nada. ¿Nos detenemos entonces? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, va a haber un cambio de luz. Sí. Al chico de los festivales como... Creo que fue demasiado de luz. No, está bien. Si quieres que sea tu programa, date. No, no, no. Ahí ya está más... Más equilibrado. No sé en qué nos quedamos. Pero también le apuntó a ustedes. Ah, sí. Ábrele tantilla, ¿no? Ahí está, ya. Aarón también. Tienes celos. Ahí está, ya nos vemos. Es que ahora siento que me veo más blanco. Está bien. Unas por otras. Te toca hoy ser el blanco del programa. Bueno. Cuando mata al viejito al principio. No era un chico muy listo. No tenía imaginación. No tenía imaginación, sí, cierto. Pero eran amigos de Presidente Snow y Mark Wahlberg. Es que todos los universos se emergen aquí, oye. Está... Y al final se termina con la hija de su amigo. Eso sí estuvo muy fuerte. De que era como un padre para él. Y era el padre de ella. Eso no los hacía hermanos. Pues no eran hermanos, tal vez. Bueno. Así pasa, ¿no? Así sucede. Exactamente. Pero sí, qué mala onda, Edward Norton. ¿Cómo se lo ocurre? Disparándole a la gente. Ya sé. Es el bigotito. Cuando al final le dicen. Tenía razón. No tiene imaginación. Y de que... Se le volvieron a usar el chiste. No, a mí me gustó cuando... ¿Qué era? ¿Qué es? Ya sé. Ya me acordé. Hay una escena que se me lleva bastante risa. Cuando le dice. No lo mires. No le gusta que lo vean. Ya enfrente de él. Me dio mucha risa eso. Lo que dijiste ahorita me acuerdo. También del final que se encuentran Mark y Edward Norton. Y... Y sale Mark de que... Ja, te vencimos. Y Edward, pero tú no tienes pistola. Y yo sé que... Bueno, tienes un punto. ¿Y luego qué hacen después de eso? Llegan los ucranianos. Y los ucranianos que tienen pistola. Y se llevan. ¿Al principio? No, al final, al final, al final, al final. Ajá. Y cuando se lo llevan. Sí, ya. Ya ni me acordaba de esos... Ya estaba tan metido en la persecución del final que desde que... Ah, sí, es cierto. Los ucranianos. ¿Qué? ¿Quién le diré? Sí, porque yo me quedé pensando de que... Y si te alias con los ucranianos y los ucranianos usan sus armas y les dices de que... Güey, tenemos el mismo enemigo, que literal fue lo que terminaron haciendo. Sí, que no les importaba tanto el dinero. No, solo querían venganza porque mataron a su premito. Sí, les da otra parte, ¿no? Sí, pues hay que asegurar que no se te vayan a... Pero pudieron haber hecho lo mismo que Edward Norton, de que, ¿sabes qué? Queremos todo. Pues sí, pero querían más honrar a la familia y eso fue lo que hicieron. Es que no importaba el oro. No importaba el oro. Ah, sí, cierto. Solo la venganza. Se lo dice Mark Wahlberg a Charlize Theron. Y Charlize Theron se lo dice a Edward Norton. Ah, pero al final bien que gastaron el dinero. Ah, sí. Pero me da risa eso cuando llega un personaje de tratar de convencer a otro personaje que haga algo. Y de que, no, no soy una ladrona. Y le entrego esa cosa. Y una escena después, sí lo haré. ¿Cuál era la necesidad de hacértela difícil? Ajá. Sabías que ibas a caer. Pues uno quiere pensar que tiene moral, está bien. A veces tienes dos voces. Son 404 mil trillones de dólares. Hasta uno se arriesgaba. ¿Tú sí te lo enterías? O sea, si fueras experto. Mira, si estuviera con un grupo de expertos y me dijeron que oye, el riesgo son como 40 millones de dólares. Y sé cómo está aquí la ley, diría así. No más le das un millón a si te atrapan. Sí, a los que te atrapen y ya. Digo que está mal, está muy inmoral. Pero también en ese caso hipotético, nunca voy a robar 40 millones de dólares. Estamos hablando de ficción. Claro, 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 claro. Yo siento que, como quieran no, porque te digo, soy muy torpe. Y yo sé, güey, no, lo voy a regalar. Pero por ejemplo, si uno, bueno, nosotros no sabemos, no estamos a nivel de expertos. Ajá, ningún tema. Pero que esos expertos te hablaran y te dijeran, te vamos a usar. Te vamos a usar. En tu expertise, que no sabemos cuál es. O sea, nada más te vamos a usar como conejillo de indias. Sí, o sea, de que tú, Abraham, vas a entrar a este hotel, te vas a rentar cierta habitación y ahí es donde vamos a hacer tal cosa, pero te queremos como fachada a ti. Ajá. ¿Te arriesgarías así? Ya, me dio miedo. No sé. ¿Te arriesgarías así? No sé. Como había escuchado la historia de uno de los mejores atracas o lo que quieran llamarles, de un tipo que llegó a una, era como una plaza comercial, que en esta plaza comercial pues había varios locales y el tipo llegó a rentar su local de, tenía un negocio, no sé de qué, pero te puso un negocio. Pero en este, en esta plaza comercial había un lugar, no sé si era un banco o algo, pero tenían resguardadas de que unas joyas. Y el tipo durante como tres o cuatro años hizo su fachada de negocio, o sea, nomás para convencer a todos de que él estaba ahí trabajando, de que se saludaba con todos y durante como esos cuatro años estuvo estudiando el lugar, estudiando de que la seguridad, todo, hasta que un día hizo el atraco y robó bien fácil esas joyas. Oh, wow. Pero estuvo ideando el plan desde tiempo antes. Ay, ganándose la confianza todos los días. Hay una película de los hermanos Coban que se llama, ¿qué llamo? The Lady Killers. Ah, ya se sacó. Ajá, y que es de que van a robar un casino y sale el actor de Scary Movie. ¿Cuál? El, el, ¿cómo se llama? Es que sí me lo has contado, pero no sé quién es. Sí, el, ¿de qué color? Sí, sí, pero ¿cuál? Ah, sí, el, el WhatsApp, el, el corre perra, corre. Sí, ese. No sé cuál era cuál, pero qué bueno que sí entendiste. Sí, sí, sí. Bueno, sale ese actor y también es de que van a robar el banco y su función es de que se mete a trabajar como... Marlon Wayans. Ajá. Se mete a trabajar como conserje y nada más para entrar a la bóveda y ahí rompen el... Está bien chida la película. Sí, sí, ya nos lo has platicado de que se gana la confianza y se la pasan haciendo un túnel para, para nada más, de que esté el otro lado de la pared. Ajá, y esa nomás es la función de él, de que meterse a trabajar ahí en el casino de infiltrado y llegar a donde está el dinero y nomás... Es una buena frase. ¿Cuándo hablamos de Scary Movie? Ajá, deberíamos, deberíamos. Deberíamos hablar de Scary Movie. En el mes de la comedia. ¿Y cuál es ese? Diciembre. Día de los Inocentes, ¿no? Sí. Sí, todo el mes. Es que se pega demasiado con el día de Navidad, es el problema. Día de los Inocentes. Día de los Chistes. Día de los Chistes. Ves del Chiste. Pero en México es otro día, ¿no? ¿O es ese día? En todo el mundo. No, en México es el Día de los Inocentes y en Estados Unidos es el primer de Abril. Ah, bueno, en Abril es... No, ese no me gusta. Se me hace muy agringado. Me gusta que tengamos en nuestro... En medio de diciembre. Porque nunca sabes qué pex. Como estás muy perdido en esto de que... Vacaciones, decembrinas... Estamos haciendo un especial de Halloween. Ajá. No. O sea, como a comparación del Día de los Inocentes a La April's Fool, me gusta que el Día de los Inocentes de verdad está como que muy mezclado en unas semanas muy perdidas y realmente te despiertas y es de que, güey, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? Sí, porque eso sí sería ser inocente, de que... Ajá. O sea, en un cambio en April's Fool siempre es como que... Está bien. No sé, se me hace un día muy raro. Está curioso. ¿Por qué llegamos ahí? El mes de la comedia. Ah, sí. ¿Y por qué? Por Scary Movie. ¿Por qué? A ver, cuando hablamos de Scary Movie. Pero sí, se me hace que eso... Ay, ya sé cuál es mi recomendación. Ah. Ah, yo sí lo sé entender. Uy, ¿qué será? Ah. No me imagino, Abraham. Ya se me olvidó el ladrón. Ay, sí, yo también tengo... Pero... Ah, otra cosa que me daba medio risa de la película era que cada rato usaban el recurso de cuando estaba el hacker y que se veían los gráficos de la infraestructura de... Pues igual que en Ocean's. Sí. Pero acá lo que lo saben a cada rato es que... Creo que Ocean's implementó eso, ¿no? Sí. Y lo veía después de Ocean's ya todas las películas implementaban eso. ¿De qué año es Ocean's? De Ocean's está bien chida esa película. Este... Ay, pero sí me gusta. Es que siento que son tiempos más simples. Que lo ves y dices, güey, súper así. Y es que, por ejemplo, toda la película se me hizo... Bueno, al inicio sí se me hizo chido. Y luego casi toda la película, así como dije ahorita, de que se me hizo como... Como medio lenta, así de que... Pero luego ya al final sí me emocioné ya en la persecución. Ni siquiera en el atraco tal cual, sino ya en la persecución en que andan en la calle y lo del helicóptero y todo eso. Y siento que son escenas de acción que están chidas porque van con la historia. O sea, son reales y no se sobrehacen. O sea, es justo lo que es. Y siento que ahorita por eso no hay... De que actuales, como películas de atraco, tan emblemáticas. Porque ya todo es acción. De que es súper acción, súper hollywoodencia. Sí, se enfocan mucho en hacer la toma y luego otra vez la toma y la toma. ¿Sabes? La money shot. Como que te ponen 20 mil money shots y es como que, güey... Y cuando intentan hacer algo de tal cual de atraco, pues no sale tan bien. Como la de Ocean's 8. Que la idea estaba muy padre, pero... Solo quedó ahí. En una idea. Sí, estuvo curiosita. También algo que me gustó de la película es de que al inicio se hace como... Hacen como muchos otros de atracos, de que empiezan con una persecución. Y en esta era de que en el agua. Porque estaban en Italia. Y era de que en lugar de carros eran lanchas. ¡Eran lanchitas! Y estaba chido porque lo manejaban igual como si fuera un atraco de autos, pero con lanchas. Y que hasta las mismas escenas de que se desvió y termina chocando. Es lo mismo, pero con lanchas. De hecho, nunca he visto una persecución tan bien aprovechada en Venecia. ¿Sí? Y hasta había policía en lanchas. O sea, era literalmente... Lo mismo, pero en lanchitas. Y dije, ah, qué chido eso. Sí, eso es lo que me encanta de aquí. Ay. Sí, no, nunca he vuelto a ver una así. Sí, siento que cuando he visto de Venecia, se van más como ya a la zona de mar abierto. Como que sí empiezan en la ciudad, pero luego luego se van a zona de mar abierto. Y ahí es donde suceden las cosas. También es lo que me dio ahorita también fueron los créditos. O sea, ya cuando te muestran en qué se lo gastaron todos. Y que sale lo de Seth Green, que sí compró las bocinas. Y le decían a la chava de que, oye, párate aquí. Y nomás oye que se desgarra la ropa. Que te das cuenta que esa chava terminaría sorda. Sí. Y el Seth Green bien feliz. Y el personaje de Jason Statham. El guaporro. Ajá, el guaporro. Y ahí vemos por qué es el guaporro. Claro. Lo detiene la policía y nada más le dice, sí, cuqueta con ella. Sí, siento que aunque hubiera sido un policía hombre, igual lo hubiera conquistado. Y el guaporro tiene su papa. Sí, digamos, ¿cómo terminó ese personaje? Sí, así. Y el Napster. Ah, que el que sale que se roba el Napster. Que al parecer es literal el creador del Napster. O sea, le dijeron de que, oye, no quiero salir en la película. Y dice, sí, jalo. Y es él mismo. Y dice, ah. Qué chido. Es un buen cameo. Es un muy buen cameo. Yo no sabía. Entonces, ¿se lo robó? Está aceptando su verdad. Se lo robó. ¿Cómo termina el personaje del oído izquierdo? En la Toscana. Ah, sí, cierto. Era más tranquilo. Quería una casa llena de libros. Con su cuarto de zapatos. Ah, ese zapato, sí. Y un mayor como que se los estaba limpiando. Ya deberían hacer la secuela. Con cosas innecesarias. A reunirnos la historia de los personajes. De que ahora uno está muerto. Ahora necesitan dinero. Como en Oceans 12. Que en la de Eleven todo termina bien bonito. Pero en la segunda de que el bato quiere recuperar su dinero. Sí, por eso luego no me gustan unas secuelas. Es como que... Es que me choca que rompan todo lo que ya se había hecho bien. Y que tengan que deshacerlo para poder volver a continuar una historia. Como en Kingsman 2. Es una de las cosas que me enoja de Kingsman 2. Que en la 1 termina bien. Y luego en la 2 destruyen a los Kingsman. Se muere Roxy. ¿Cuál es la necesidad? Usa mejor tu imaginación para continuar la historia. No tienes por qué empezar otra vez. Es que lo que me molesta. Como que quieren empezar otra vez. Desde ese cero. Qué flojera. O sea, si hubiera una segunda. Me enojaría ver que Mark y Charles ya no son novios. O no estén juntos. Hablar de siempre. De que estén en un conflicto. Durante la película se tienen que otra vez... Enamorar. Reconciliar. Y es de ¿por qué? Nos habíamos quedado. ¿Qué aprendemos de ahí de la vida? Digo, es como la vea rara, ¿verdad? Pero insisto. Esto es una ficción. Denme mi fantasía. Que regresa el papá de Charles Teron. Que no, estaba muerto. Congelado. Mantuvo la bala aquí congelada. Nunca traspasó. Sí, del frío se quedó ahí. Lo detuvo y su corazón lo mantuvieron a... Del frío se detuvo la hemorragia. Ajá. La sangre se congeló y... Y alguien lo encontró de que 20 años después y... Está congelado. Que en una excavación encuentran el cuerpo. Y lo descongelan y... Le quitan la bala. ¿Dónde está el oro? 35 millones. Se está bien chido. ¿De qué señor? Es el 2100. Qué bien. Se está bien chido. Este es nuestro pitch para... The Brazilian Job. The Brazilian Job. Me gusta, me gusta. Hay que hacerlo realidad. Estaría padre que... Estaban haciendo The Brazilian Job. Que tampoco suceda en Brasil. Sí. Es que... Es chido de que... Que al principio de que salga a Brasil. Al principio de que los primeros 10 minutos. Y luego se hace otra vez en Los Ángeles. Claro. Otra vez. Lo mismo. Sino qué chiste tendría si no ves la misma película. O sea. Pero bueno. Lo más que tengas... ¿Cómo termina? Ah, pues terminan juntos. Este... Mark. Mark y... Y Charlyce. Sí, pues todos tienen su final feliz. Menos. Menos Eduardo. Que lo golpeen. Pero tuvo sus buenos años de felicidad. Y el papá de... Charlyce. Su final había sido muy al inicio. Y la señorita que llevó a Seth Green en su casa. Bueno, ella sí. Pobre mujer. Ella tiene un futuro muy desechado. Al parecer. Espero que estés en un mejor lugar, amiga. Qué asco. Es que... O sea, no es contra Seth Green. Pero las personas... Los hombres que son así es como que... Que crean bocinas gigantes. Que te quitan la ropa. Yo creo que tenía sus chistesillos así. Pero mira, no se fueron tan lejos. Porque yo sentí que cuando estaba el guapo Rob conquistando a la chava... Me hicieron chistes como no manches Frida. Sí, o sea, pero yo pensé que sí se le iba a descontrolar. Iban a decir cosas así que muy fuera de lugar. Pero no, o sea... Se mantuvieron dentro de la línea. Ya, mira. Es una buena línea personal. También estuvo chido que, por ejemplo, no está tan... O sea, no está sexualizada Chalesterón. Ajá. No, para nada. Cosa que lo más probable es que hubieran hecho. Y que va a pasar en la versión de Brasil. De Italia en Brasil. Digo, de Brasil en yo beso. Pues no sé. No, quién sabe. ¿Algo más que quieran agregar? Digo, este es un episodio cortito. Porque la verdad nos merecíamos un... Algo más tranquilo. Un descanso. No, pues es una muy buena película. Me gusta mucho. Está divertida. Esa sí es de esas palomeras para poner un día. Sí. De que la tengas de fondo. Y que, ah, mira, Mark Wahlberg. Eh, Mark Wahlberg. Cuando sí era... Cuando no era tan insoportable. Ah, es tan insoportable ahora. ¿Mark Wahlberg? Pues salen cosas, pero no me gusta verlo. Ya no lo he visto, eso es cierto. O sea, yo sé que luego salen Transformers y... Ya. No sé. Es que no, no sé. No me gusta Mark Wahlberg. A mí me da igual. Tardé mucho en la vida en darme cuenta quién era él. ¿Qué no he visto una película? Luego lo confundí con Matt Damon. Ya, tiene tiempo que no la he visto. O sea, que sé que sale, pero que haya visto yo una de sus... Hablando de Mark Wahlberg. Y de M. Night Shyamalan. ¿Qué? ¿Vieron que salió un tráiler de una película de M. Night? No. ¿Cuál? De una nueva película de M. Night. Ah, la que me dijiste. La de la cabaña. Sí. ¿Sí viste el tráiler? Sí, sí vi el tráiler. Se ve como algo. Sí, se ve chida, pero bueno. Y otras veces... Ajá. Sí. Sí. Creo que la única película que verdaderamente disfrutó de M. Night de que ha sido la de Split. La original, la primera. Sí, la de Split, la primera. O sea, y luego su trabajo anterior estaba en el que sexto sentido y así, pero como que últimamente... No sé. Sí, es que... No sé. Es que... Como que lo que le alabaron mucho a él fue lo del giro de sexto sentido. No olvidar que Night Shyamalan escribía esto a la original. Está muy buena. Está muy chida. Eso sí está muy chida. Y lo hizo. No sabía. Sí. Güey, tu mejor trabajo. El otro día estaba viendo su Instagram. Ajá. Y tiene así cuando... Ah, porque hizo alguna serie. Ajá. Y tiene así cuando estaba escribiendo los guiones y... The Servant, Servant. Sí. Y que tiene así que no sé cuántos, este... Tanto él llenó las paredes de... De ideas y la escaleta y eso. Sí, está chido. Dice que había salido una película con Anya Taylor. Se llama The Menu. El menú. Suena de terror porque... Sí, eso sí. Sí, bueno, es algo más o menos así que llevan a varias personas como a un restaurante y que sale el actor que interpreta a Voldemort. Ese real fin. Ah, sí, 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 sé cuál es. Pero ¿a poco era de terror? Yo nomás vi el póster. Es como de terror, más o menos. Ah, yo no sé. O sea, llevan varias gente a un restaurante y luego como que los encierran. No sé exactamente de qué va, pero sé que va más o menos para ahí. Algo me dice que... Carnívoros y así. Digo, ¿cómo se dice? Hablando de Carnívoros, lo que me llama la atención es la nueva de este... El director de Conmigo, Your Name. Luca... Sí me acuerdo el apellido. No sé su nombre. Pero que sale de Timothy. Boraz 2. Algo así. O sea, que es de caníbales. Ándale, caníbales era la palabra que estaba buscando. Se llama creo que Boncenol o algo así. Sí va a ser Boraz 2. No, no sé. Es de Carnívoros. Este... A ver, ¿qué? Timote. 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 ¿Ya compraste tus boletos para Shazam? Digo, para cada... Obviamente. Tú, todos. Ya fuimos. Ya la vimos. Ah, sí es cierto. Ya, ya pasó. Going Electric, Doom Part 2. Esta. Ah, hasta los huesos. Sí, Boncenol. Creo que se llama en inglés. Y eso me llama la atención. Boncenol. Ah, sí lo había visto, pero no sé por qué. Por el título me fui como a la película de esta... La que te gusta, Lily Collins. Sí, Lily Collins. Que era de anorexia. Nada más por el título de hasta los huesos dije... Esta película es de anorexia. ¿No que la viste? Sí, sí, sí la vi. Pero esta es de Caníbales. Y la estoy esperando. Esta sí me llama mucho la atención. Aparte que este director sí me gustan sus películas. La de... El remake que hizo de Suspiria. Me da más miedo que la original. Y eso que la original sí está... Sí está chidilla. Pero este se lo llevó a otro nivel. ¿No has visto el remake? ¿No has visto el remake? No, la original. Hizo de que... Sí, la hizo y lo llevó a otro lado. Me gustó el remake. O sea, me gusta el original y el remake también me gustó. Nunca he visto el original. Y en esta se aparece... Digo, en esta aparece... ¿Cómo se llama? Tilda Swinton. Haciendo varios personajes. Pero sí la habías visto, ¿no? Porque una vez dijiste... Vi la original. Pero es que recuerdo que dijiste lo de Tilda Swinton. Ah, sé que sale Tilda Swinton. E interpreta al único hombre que aparece en la película. Sí. Hace varios personajes. Ay, yo por eso tenía la idea de que la habías visto. Sí. Está muy chido. Un saludo para Tilda Swinton. Ah, para Luca también, ¿no? Para Luca también. Excelente actriz. Y el director. Claro. Y el director. Bueno, ya, para que... Voy a recomendar... Ajá. El mediador. Ay, gracias. Samuel Jackson. Dirigida por Edgary Gray. Muy buena película de acción. Si quieres pasarte que una tarde divertida, está buena. Muy bien. Yo voy a recomendar The Lady Killers. De los hermanos Coen. Está... A mí me dio mucha risa. Está cura. Está... O sea, es de que no te la tomas en serio. Está... Es como... Muy tranquila. Sí, suena chida. Está muy chida, la verdad. Me divierto mucho. Pues yo voy a recomendar Ocean's Eleven. Porque... Excelente película. Muy gran película. Después hablamos de ella. Pero es que sí... Siento que Ocean's Eleven merece como que más nuestra energía y atención. Y ahorita, la verdad, no había más energía que para esto. Más que para algo tranquilo. Sí. Y han sido semanas pesadas y así. ¿Qué roban en Ocean's Eleven al principio? En la una. En la una de dinero. En la bóveda. Pero... ¿En una bóveda? En el casino. ¿Podemos grabar un capítulo en una bóveda? Ah, claro. ¿Qué serie? ¿La que tenemos en el satano? Sí. Ahí podemos grabar el capítulo de Ocean's. Nada más que la acústica está chistosa. El eco... Es una bóveda que lo entiendan. Pero la batería es llena de dinero. Y se escuchaba bien. Pero tenemos que... Nos podemos sentar ahí. Ah, pues sí, ¿verdad? Ahí nos podemos sentar. Es que pensaba en sacarlo porque qué oso que vean todo mi dinero. Sí, sí, sí. Uh. La memoria se llenó. Digamos que... El italiano. El italiano. Ah, sí, mi bóveda. Le doy... Siete minicúmpers de diez. Ah. ¿Tú lo quieres ver? Un seis. Un seis barritas de oro. Un seis barritas de oro. Un seis macbobbers. Yo les digo que es una película para que las vean con sus amigos. ¿Sabes qué? Se me antoja como una para tarde de noviar. De que, güey, no queremos salir esta tarde. Vamos a ver una película que no decepcione. Le pondría la... La gran estafa. Sí, yo también. Pero es que la gran estafa ya la vi varias veces. Siento que este ya... Pero es este que... No, siento que este es... No falla. No, no. O la la la. O sea, bueno, no, no, no. Oye, oye, bebé, vamos a ver la novena vez. Ay, no. Estaría chido. Y la chaval. No, ya. Sí. A mi futuro. Ponte tu vestido de mía y vamos a ver. Es la quinta vez en la semana. Y te voy a decir, ah, ya sé. La hemos visto pocas veces, pero bueno. Ustedes si tuvieran pareja, no se les haría súper mal Yuyu vestirse como Mía y Sebastián. ¿Por qué? Porque no acaban bien. No, pero está bonita la película. Pero, o sea... Está como la gente que romantiza a Rami y Julieta. Ajá. Ay, no, se me hace muy tonto Rami y Julieta. Pero, o sea, te digo... Pero, o sea, la historia de amor de Mía y Sebastián está bonita. No, no, no. No importa el final. No, no. Su historia de amor está bonita. El sentimiento que sienten por ellos. Pero, no, o sea, lo que voy a decir es que vestirte así con tu tapareja es como un mal Yuyu. O sea, que, güey, pues, o sea, vamos a tener una historia bonita, pero no va a acabar bien. No, pero no estoy hablando del final. Solo del sentimiento que se tenían en el momento. Es que sí te entiendo lo que dices, pero... Entiendo tu punto, pero eso es nada más... Es un disfraz de parejas y ya. O sea, como hay parejas que se disfrazan de Bonnie y Clyde o cosas así, es como... No vas a robar un banco, no te va a dar mal orgullo. No te van a avalecer en un carro. Ajá, no sé. Y si sí... Sí, sí, va a pasar de todas formas. Que te vistieras o no. Pero estaríamos chido vestido de Bonnie y Clyde. Mejor vestido de Bonnie y Clyde. Si vas a terminar con tu pareja, mejor vestidos de la, la, la. Que sea así, ajá, avalaciados en un carro. Pero luego, ¿no sienten que cambiaría para ustedes la, la, la? No, bueno, no sé. Bueno, no sé, sí. Tal vez no se la pondría a alguien de que luego, luego. Exacto. Exacto. Alguien muy especial. Pero o sea, cuando ya sé que esa persona es de que la persona... De que lleva 20 años casados. Vamos a vestirnos de mí, Sebastián. Sí, será chido. Solo les digo, amigos, aguas, ¿no? Pues porque se dejan guiar a mucho por la lalandia fácilmente. Entonces yo solo les digo... La lalandia es otra cosa. Cuidado. La lalandia, esa canción que no se la dedicas a cualquier... Ajá. Sí, esa es la lalandia. Y la primera enculación de que, oye, si nos vestimos de mí, y se va a tiempo a mi Halloween. No, no. Ah, porque ahorita ya lo razonaste. No, pero o sea, es que no lo haría. Claro. Sí, yo tampoco. O sea, sí es muy y así de que no. Lleva tiempo. Llevamos las cosas con calma. Pero sí lo haría. Sí, yo también lo haría. Pero es de que, a ver, calmados. No estamos listos todavía. No estábamos empezando a hablar de que si veríamos la laland. Tú, es que es el fucking problema. Siempre traes a la laland a la conversación. Y yo siempre tengo que decirte de la laland. ¿Cómo estábamos antes de la laland? Antes de la laland éramos unas personas infelices. Sí. Sí, la igual. Yo me doy cuenta que tus problemas empezaron una parte de que viste la laland. Porque la laland también abre ojos. Es que la laland es muchas cosas, ¿sabes? Así es el tercero. La laland es muchas cosas. O sea, tampoco es una sola cosa. Pero sí, antes es lo que estábamos diciendo. No sé. Ah, sí que... Ah, que es una película para verla, sí. Yo pondría personalmente Oceans. Sí, yo también. Pero a lo que yo iba es que, o sea, cuando estás en una relación y ya viste todo. Seguro ya viste Oceans. No, no, no volvería a ver la misma película otra vez yo. Y tú tal vez no. Pero es que también está Oceans 2. Y Oceans 3. Oceans 2 y 3. Y Oceans 8. Bueno, eso es de que, sí. No, pero sí. Sí, tiene otro punto y sí. Es una película para verse. Y a veces eso pasa cuando lleves el chiste muy lejos. No la lleves tan lejos. No es necesario. No, yo solo estaba dando otras opciones. Ni siquiera era un chiste decir que voy a poner Oceans por sobre esta película. Ajá, sí, en serio. Y luego llevaste a Lalalalán. También es en serio. Sí, yo lo pondría en serio. Un saludo para Lalalalán de mí y Sebastián de Menchese. Que tenga éxito en su propia... En Babila. Ajá, en su próxima. Va a salir en diciembre. Hay que hacerle video. Bueno, no. No digas. Porque la voy a disfrutar para mí. Sí, yo también. Bueno, ¿quieren despedir? Nos vemos. Acuérdense de lavarse los dientes y seguirnos en nuestras redes. Maca, todos se vieron en Facebook y en Twitter y creo que en Instagram. Creo. Sí, tal cual. Ajá, eso es todo. Por favor, suscríbanse. Compartan, denle like. Lo agradecemos mucho todo. Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.